con toda la comida para que todos ustedes lleguen, ceden antes de irse a casa y bueno, para los que ya se van llanto, no se olviden de irse antes de llevarse un recuerdo del santuario de nuestra Virgen de Guadalupe un artículo religioso, aquí a la mano derecha, está a la venta recuerden que todo lo que se conecta, recauda en esos momentos